Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco Estamos aquí con Óscar Arévalo, gracias por venir Estamos con nuestro bello cámara Álvaro, que está echando una manilla Y estamos con el Covenant, el pacto Que es un juego que acaba de salir hace muy poquito tiempo Que ya tenéis en las tiendas, que edita GenX Game Y que vienen aquí a presentarnoslo, pues Óscar, que es un tío muy majete Y se ha venido aquí enseñándonos el jueguillo Así que cuéntanos un poquito de Covenant Bueno, pues nada, de todo, otra vez... Pues nada, agradecerte de nuevo el estar aquí de nuevo Que para mí siempre es un placer y una diversión Vale, pues nada, el juego trata sobre... Bueno, la historia es... Los jugadores van a ser unos nobles Unos nobles un poco... ¿Cómo son los nobles? Un poco malvados, maliciosos Maliciosos y todo lo que quieren es... Ser nobles está muy bien, pero quieren ser algo más Quieren ser rey Pero claro, el rey de esta ciudad, este reino es poderoso Y además la gente le quiere bastante Con lo cual le han intentado todo y no han conseguido Quitarle desde ahí del trono Con lo cual consiguen hacer un pacto con la muerte Ahí el nombre Y la muerte dice, por supuesto Yo acepto lo que me habéis dicho La cosa es, yo haré que uno de vosotros sea el rey Pero claro, todo pacto tiene dos partes Lo que nos dan y lo que damos Con lo cual uno será rey Y otro será el pago del pacto Que se vendrá conmigo El intercambio equivalente al plán Efectivamente Y morirá Con lo cual, pues, esa es la historia Y entonces la muerte lo que dice también Es que se va a servir de uno de los aldeanos A los cuales los jugadores han Han trasteado, punteado toda su vida Y entonces uno de ellos será el asesino Que utilizará la muerte para acabar con uno de los jugadores Ajá Y entonces tenemos pues nada Aquí tenemos una lista de los 28 sospechosos O 30, si jugamos a 5 jugadores ¿Vale? Tenemos 4 familias Que es familia morada Familia amarilla, azul y verde Y luego la familia especial a 5 jugadores Que es la roja Que solamente tiene dos sujetos Dos miembros Sí Que son la vaca y la granjera Esto es una familia Compuesta por una vaca y una granjera Una vaca y una granjera Sabéis que el arte es peculiar Pero peculiar que mola No peculiar que no mola ¿Vale? Porque hay dos tipos de peculiar Yo siempre cuando ves a alguien y dices Jo, que persona más peculiar Pues esto es peculiar Que mola No peculiar que no mola Y muy bonito la verdad Muy chulo Tiene un rollito muy Ahí es steampunk Steampunk oscuro Oscuro mezclado con la muerte que está en ellos O en el cómina Efectivamente Bueno, ahora cosas tenemos Por un lado Las cartas de sospechosos Que son estas ¿Vale? Son 28 o 30, si es como 5 jugadores Y también tenemos las mismas cartas ¿Vale? Son de los ciudadanos Que es Igual que están aquí Tenemos los mismos personajes aquí Que son las cartas que vamos a usar en la mano Sí, aquí tenemos este ejemplo Por ejemplo La misma carta Perfecto La misma carta Simplemente que esta va a ser la carta Que vamos a jugar durante la partida Que es igual Salvo que tiene unas áreas especiales Que es la que nos va a permitir Hacer las cosas Durante la partida Bien ¿Cómo se juega? Pues muy sencillo Cada jugador va a recibir 7 cartas Que a 4 jugadores serían 28 cartas Ajá O a 5 jugadores serían 6 cartas Que serían 30 en total Vale, aprende matemáticas Se lo voy a borrar al pacho Efectivamente Y lo que haremos será con la carta de sospechosos Que son las que tienen el reverso azul Las dispondremos boca abajo Sobre la mesa Muy bien barajadas Para que nadie sepa ¿Dónde está en cada cosa? Claro está ¿Vale? Formando una especie de tablero La ciudad de noche Donde está la gente Haciendo sus cosas nocturnas Eso será fatal Están de bares Por la noche Hacen de todo Alguien está de bares Alguien hace otras cosas Alguien Bueno Pues lo normal Es como ellos Alguien tiene su forma de divertirse Algo así ¿no? Serían grandes trasgos Efectivamente A principio de partida Miraremos que familia Es la más influyente Durante el juego ¿Vale? Para eso sacaremos 4 jugadores por ejemplo Serían solamente los 4 familiares principales A partir de partida Si les acabamos al azar Los toquencillos Los pondremos en disposición Por ejemplo en este caso La familia amarilla Sería la más influyente Para la partida que vamos a jugar Después la azul Después la morada Y por último la verde Eso es importante para saber Quién puede ser el asesino Y para ganar puntos extras Bien El sistema es muy sencillo Bueno También decidiremos Estas cartitas tan bajas Que son las cartas de aliados ¿Vale? La carta de aliados Nos va a permitir Que al final de la partida Si tenemos Los suficientes aliados Que nos pide de cada color Nos den puntos extras Y aparte Si justo tenemos Los personajes que nos pide Pues nos dará más puntos extras ¿Vale? Se reparte al principio de la partida Se reparte para que los jugadores Se elijan una Y jugar Bien El turno es muy sencillo Al jugar su turno Tiene que seguir Las siguientes fases Que podemos ver aquí Estas 5 fases Ah O sea la misma carta Que tienes tú Con tu objetivo secreto Te ayuda Para jugar Efectivamente Muy bien Distrito La fase 1 Es tan sencillo como Elegir una de las personas Que tenemos en la mano Y bajarlo a nuestro distrito ¿Vale? Pasaríamos entonces Al carruaje Carruaje Que es esta ficha Nos sirve para que Los personajes viajen Entre distritos Si Se mueve así Con el alrededor Con el jugador Que cuando Cuando se mueve Pues en el momento De la fase de carruaje Que es base 2 Movemos según Según el personaje Que hayamos bajado En ese turno En este caso Serían 2 jugadores Supongamos una partida Cuatro jugadores Si yo tuviera el carro Sería 1 y 2 Sería piru A bajarse de gente ¿Vale? Después pasaríamos A la fase de habilidad Si los personajes Tienen alguna vida especial Que se disparan En el momento Que lo has jugado En el turno Pues lo hacemos En este caso Esta habilidad Por ejemplo Significa que miraremos Dos cartas boca abajo De la ciudad Solo mirar Miraríamos Y solo la sabiendo ¿Dónde está? Después iríamos A la fase de pesquisa La fase de pesquisa Es averiguar Dónde está cada cual Para ello Elegimos una carta Boca abajo Cualquiera de la ciudad La miramos La volvemos a dejar Y debemos levantar Una carta Que puede ser La que hemos visto U otra cualquiera En este caso Por ejemplo Yo he visto 3 No puedo saber Más o menos De dónde están yendo las cosas Levantar Podría ser A lo mejor Pues levanto esta Y ya se averiguó Cuatro cartas Cuatro cartas ¿Qué ocurre con estas cartas? Exacto ¿Por qué estamos viendo cartas aquí? ¿Cuál es la clave? Es muy sencillo La clave es Todas las cartas de personas Que están boca arriba Son gente inocente Es decir Que no van a querer matarte Lo cual es interesante Saber quién es inocente Para que estén en tus distritos ¿Vale? Porque al final Si tú tienes aquí a la persona Que es la culpable Vas a bajarla Vamos Va a ser el pago de la muerte Y finalmente tenemos La fase de viaje La fase de viaje Es tú puedes cambiar Uno de tus personajes Que esté en tu distrito Por cualquier personaje Siguiendo unas reglas Que os lo explicaré Del jugador En donde esté la carreta En este caso Yo podría cambiar con Piru Porque tiene la carreta Ahí Piru no tendría ninguno Pues no me aguantaría Pero vamos Imaginemos que Piru Tiene esta increíble carta Ahí ¿Ok? Podemos cambiar siempre Podemos cambiar un personaje Cumpliendo una de las siguientes reglas O que sean de la misma familia Por ejemplo Yo podría cambiar eso Sin más O que el que yo le ofrezca A él Tenga un valor De igual O mayor puntuación Que es escaso Es escaso De igual Porque es de la misma familia Pero imaginemos Que tuviera esta Esta por ejemplo Sí O sea puedo cambiar Porque yo le doy uno De valor 3 Y me llevo uno De valor 1 ¿Vale? Podría cambiarlo Pero al revés No Este personaje No podría cambiar De poner uno de los dos Porque no es de la misma familia Y aparte no me vale Porque no tiene una puntuación de 1 Él tiene una puntuación de 2 Y puede cambiar de 3 No podría cambiar O sea no podrías cambiarme Por ninguna Claro De esas dos que tengamos ahí Bien ¿Para qué sirve cambiar? Pues como bien ha dicho Piri Sobre todo Para que no tengas asesinos Al final de la partida Que es muy interesante Y para completar los objetivos Y para puntuación Porque por ejemplo En el ejemplo que he puesto yo antes Justo Le habría cambiado un personaje de 2 Por uno de 3 Se me ha ido llevando Un punto extra Para la final de la partida Esto aquí son los puntos Hacia el lado Uy que pulso de robar panderitas Bien La final de la partida ¿Cuándo se acaba la partida? Pues cuando pase una de las dos siguientes cosas Una de dos La fácil Que nos quedemos todos sin cartas en la mano Todos los jugadores sin cartas Decimos Yo no puedo jugar más Pues no es que acabemos Es momento Acabar si no puedo jugar cartas O que aquí boca abajo Queden 3 o menos cartas En ese momento Vamos a imaginar que fueran Ah, revelar algunas cuantas Sí Para que se vea el arte también Que el arte es lo que hay en las cartas No morirse de frío ¿Vale? Si está gratuito Y malvado Vamos a suponer que Acabas así La cosa que hemos acabado Porque no tenemos cartas en mano Y quedamos a 5 boca abajo ¿Vale? Pues entonces recogeríamos Las cartas que queden En este caso Estas 5 Y revelaríamos Todas Y vamos a ver ¿Cómo sabemos cuál es el asesino? ¿Cuál carta es el asesino? Pues muy fácil Lo primero que haremos es quitar las mayorías En este caso por ejemplo Es muy sencillo Porque Las 2 verdes y 2 moradas Serían por mayorías Y el asesino sería este señor Igual El jugador que tuviese este señor En la mano O en el distrito Sería el pago de la muerte Y el jugador El jugador es eliminado automáticamente Sin importar los puntos que lleven Y nada Y los demás jugadores Pues compuntarían Por los puntos que lleven de personajes Y por las cartas de alianza Y por otros combos que hay Entre los propios personajes Que hacen cosillas Pues significa Que tú puedes tener una partida perfecta Tenerlo todo asegurado De repente la muerte Se cobra a tu precio Y adiós Vamos a poner Que hubieran sido estas 3 ¿Vale? Porque es un ejemplo más Un ejemplo clásico Como es un de diferente ¿Cómo sabemos que no es el asesino? Vamos a la tabla de influencia En este caso Veremos que más influyente Es la familia amarilla Con lo cual la familia amarilla Se quitaría No sería el asesino Después de estos dos ¿Cuál es el que más influye? La familia morada Que sería este Lo cual se va Así que finalmente Nos quedaría con otro de carro Que sería el asesino Vale Y si hubiera 3 iguales En el momento Imaginemos que fueran estos 3 3 o más Sí En este caso Sería que la familia verde En este caso Nos odia tanto A los jugadores Odia tanto Que los 3 serían asesinos Con lo cual puede morir Más de un jugador Ostras tú Hasta 3 jugadores O pueden morir Un jugador varias veces Si tú lo quieras Vale Lo cual que tienes Mucho cuidado siempre Claro que tienes Mucho cuidado siempre De cómo va la cosa Y qué te quedas Y qué no Procurar que darte gente Que está boca arriba Y sacrificar a lo mejor Uno que te puede dar más puntos Pero que no sabes dónde está Pues uno que te da más sal A veces que incluso Que es un personaje muy bajito Pues Dicen Bueno, cambio Pero también puede estar aquí Necesitarlo para las alianzas Que no te da más puntos O También al final Al final la gente que tenga Mayor Mayoría De personajes Del color Del más influyente Y agregar más puntos Por lo cual también va a requerer Reconestar un poco De como nos haya dicho La zona de influencia Vale Esto sería básicamente el juego Algo que cada jugador A la persona que tiene Esa habilidad especial Que nos permite cambiar cartas Nos permite devolver sospechosos Nos permite revelarlos Para que sean inocentes Inocentes Vuelve a ser sospechosos Por lo cual De estar pensando Dónde sea cada carta Hay muchas habilidades diferentes Y ahora la pregunta ¿Cuál es la tuya? La mía pues aquí estoy Lo sabía Visto ya nos tiene En cuenta siempre para dibujarnos Yo nunca le digo nada Pero al final siempre me sorprende La mía que me gusta de estas es Aquí Lo reconocen, ¿no? Sí El alcalde El alcalde Servando Sí Está muy bien Está muy bien Y aquí tenemos Hay que decir Que estos cuatro señores Que son los cuatro aldeanos ¿Vale? Que los cuatro aldeanos Tienen una habilidad muy buena Que es Que si consigues tener los cuatro Al final de la partida Ganas por Revolución Popular Sí Ganan la partida solo O sea que encima Tienes que también Tener el cuidado De que en un listillo No se lleven los cuatro Y lo interesante Es que estos dibujos Los cuatro son personajes Son personajes Vamos Son señores Y señoras Reales Que hicimos un mini concursillo En Twitter Y quien ganaba Se llevaba un retrato Y ahí lo tenemos Esos cuatro señores Qué guay Existe realmente Qué bien Pues está genial Creo que estarán muy contentos Y ya dicen Mira cuatro juegos vendidos Qué guay Y sí, no vamos Los cuatro ya ganamos Vale Pues creo que habéis conseguido Un juego Impecable en cuanto al arte O sea Eso sí que es verdad Y yo además Yo ya lo probé Yo pude probar La versión prototipo En su día Y a mí me pareció Muy interesante Me gustó mucho Y aún así Haremos ahora la partida Para que veáis La mecánica en funcionamiento Cómo funciona Y bueno Nos traeremos a un jugador Alguien que veamos El primero que pillamos por la calle Para jugar una partida Vamos a la ventana y chillamos Eso es Gracias por ver el vídeo Gracias por venir aquí Y nos vemos en la partida Hasta luego Adiós Adiós